Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El partido en el poder e incluso el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, deberá proponer a un prista paramandatario interino, anticipó Osvaldo Fernández, dirigente estatal del Revolucionario Institucional. Así lo dijo en la víspera de que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa presente solicitud de licencia al Congreso local. La propia ley marca que la propuesta para ocupar el cargo para el que va a ser sustituido deberá ser a propuesta del propio partido político del que fue el ganador en el pasado proceso electoral 2011. El líder prista dijo que el gobernador Fausto Vallejo deberá nombrar a una persona de su entera confianza para que funja como interino durante los 60 a 90 días que durará su ausencia. Él tendrá que determinar o proponer a alguna persona que sabe él que le garantizará darle seguimiento al proyecto iniciado de él y sobre todo lealtar al trabajo iniciado por él. Señaló que la ley es clara en cuanto a que un mandatario interino debe surgir, en este caso, de las filas del tricolor porque fue el partido vencedor. Efectivamente debe ser un agente del Partido Revolucionario Institucional. Me queda claro, no hay ninguna duda. El dirigente del PRI manifestó que no hay riesgo de ingobernabilidad en Michoacán ya que existe un equipo en el que el gobernador confía plenamente. Con una confianza desmedida en su gabinete y sabe de la lealtad y responsabilidad que tienen para los michoacanos. Yo creo que el hecho de que él se encuentre en la recuperación física no quiere decir que no estará al tanto y estará vigilando que los trabajos se den y se sigan dando. Este jueves el gobernador Fausto Vallejo presentará solicitud de licencia para ausentarse del cargo durante 60 o 90 días. Ello obliga al Congreso del Estado a designar interino. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.